Ya, le vamos a pedir al maestro Carlos Figueroa, porque se fue el turno de brazos a veras, llegó ahora el maestro Carlos Figueroa, que sigue moviendo las manos, a que ponga un poco de redoble de tambores, porque viene el desafío Unimark. No, un poquito más atrás, que no me conviene eso. Un poquito más atrás. Viene el desafío Unimark, porque son 30 millones. ¿Cuánto irán a durar Pancho, Denisse y José Miguel Viñuela? Ah, chiquillos, la teletona de ustedes, adelante, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están mirando, la verdad que esto fue una locura. Hoy día en Instagram empezamos a transmitir, se conectaron aproximadamente 90.000 personas y empezaron a decir que para ellos sería alucinante escucharnos reír a nosotros tres. Oye, somos lo más parecido a una hiena, pero da lo mismo. Bueno, pero Pancho, ¿qué se me guiaron? Sí, a diferencia de lo que habíamos hecho la vez anterior, que fue hace como tres años, hicimos una risa, tratamos de durar prácticamente un minuto, que fue terrible, porque sacamos Caluga, algo que había sido inédito en nuestra historia. Y por supuesto la sacó porque se operó, pero yo no la había sacado nunca. Cuidado que vamos a empezar a hablar de operaciones y voy a contar la tuya. Lo que quería decir es que hoy día se nos ocurrió algo distinto, Lucho, y es lo siguiente. Para este desafío, que son 30 millones, lo que queremos hacer es plantearnos un desafío mayor. Es decir, que Pancho imite mi risa, yo imito la risa de él y Denise tiene que tratar de imitar la risa de nosotros dos. A ver, le estás, perdón, José Miguel, le estás poniendo una extraordinaria dificultad. O sea, esto tan gratis no va a salir. O sea, si podemos poner 10 millones más por lo que acabo de decir, yo los pondría. Perdón, Pancho, te tiraron la pelota porque el pituto de Unimar lo tenés tú. Sí, obvio, obvio. Pero mira, yo primero quiero agradecer a Unimar los 30 palitos que puso por esta locura. Lo otro que voy a hacer es decir, espera un segundito, mi amor, perdón, voy a meter ruido. Ya, ahora sí. Oye, pero Pancho, José Miguel, la última vez, ¿cuánto duraron? Un minuto. Ah, que poco. Lucho, yo vengo durando hace harto rato. O sea, la última vez duré 10 segundos y hoy día ya no tengo, no tengo. Perfecto. Bueno, ok. Sin perder el foco. Entonces, lo primero es, Denise, buenas noches, no te hemos saludado. Denise Rosenthalo, los mejores shows de Festival Divina 2020. ¡Denis! Denise, querida, ya, te vas a unir a la locura de estos dos muchachos, ¿verdad? O sea, ya me dieron las reglas, no me dieron ni siquiera derecho a opinar, así que no sé mucho, voy a tratar de unirme, voy a hacer mi mayor esfuerzo. Ya, entonces. Son 30 millones, Denise, son 30 millones que Unimar que estamos dando. Exacto, voy a ponerme con toda mi risa porque es muy importante, sobre todo, estar con los niños de la teleturn, estar con las personas, también todos los funcionales hacen un trabajo maravilloso. Y sí o sí, esto es un derecho que los niños debiesen sí o sí acceder, así que... Ya, ok, Denise, Denise de mi corazón, preparados. Dale, vamos. José Miguel, Pancho, Denise. Tiene que partir Lucho, Pancho. Ya, yo te voy a imitar a ti primero. Yo lo sí. Ok, te escuchamos, Pancho. El tiempo establecido es un tiempo, hay que durar. No, 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 no. Porque es un desafío de imitación. Espera, 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 momentito, metido. ¿Les parece que pidamos un tiempo establecido? Ya, ok. Cuarto, un minuto. Ustedes podrían durar. Un minuto, un minuto. Pero ojo, un minuto. Es que ojo, no es el coro. Es un desafío para cada uno porque tienen que lograr la imitación del otro. Ya, ok. Ya, entonces, Pancho, Pancho, ¿me escucháis, no? Sí. Vamos, vamos. Pancho, partes tú y tienes 20 segundos para imitar la risa de José Miguel Viñuela. Cuento 3 se encuentra regresiva y comienzas a reírte. Ya. Por 30 millones de Unimark, decimos. Con cogote de tortuga, sí. 3, 2, 1 y... Oye, perdón, perdón, perdón. A ver, un poquito más, Pancho. ¿Puedes prolongar el momento, Pancho, por favor? Espera, pero ¿qué tengo que poner en mi actitud corporal? Vamos, 1, 2, 3. Hay algo, hay algo, hay algo ahí. Momento, momento, momento. Según el jurado acá, a ver, 12 personas en el trato de retón dice que está lograda la invitación. Muy bien, muy bien. Ahora viene la vuelta de manos. José Miguel Viñuela, tienes que imitar la risa de Pancho Savera. A ver, 3, 2, 1. Aquí voy, voy a tratar de ponerle un poco más, permiso. Muy bien. Bienvenido. Estamos aquí en lugares claves. La señora Juanita... Y la cazuela te falta. ¿Qué falta? Muy bien. ¿Qué dice el jurado? ¿Logrado? Logrado. Muy bien, muy bien. Oye, perdón, pero momento, momento. La quinta de la torta. Sí. Entonces ahí sigue moviendo las manitos del rolo de tambores de Carlito Figueroa. Porque yo te diría que el grado de dificultad que le pusieron a Adrián Rosenthal está mucho más difícil que el show que hiciste a Niña. Te lo digo. Delicio. Tiene que imitar a los dos. Sí, pero ojalá no simultáneamente, porque no quiero que se dañen sus cuerdas vocales. Primero, ¿quieres partir con Pancho o quieres partir con José Miguel? Denise, ¿con quién quieres partir? Mira, voy a hacerlo, no sé, lo mejor los dos simultáneamente. Me pusieron nerviosa. A ver, ¿cómo se hace esto? Ahora voy a hacer yo misma nomás y nos reímos todos juntos. La risa, la risa de Denise, que es muy buena. A ver, Denise, tres, dos, uno. Son bonitas, bonitas. Vamos, vamos a hacer una terapia a toda la gente. Y le llamo a los dos. Y uno, dos, y... Espera, 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 momentito, momentito. Yo les agradezco la extraordinaria participación, pero creo que no escuchamos en ningún minuto a Denise Rosenthal. Denise, ¿estás ahí todavía? Ay, chuta, perdón. Ahí está. No, es que la risa de los chiquillos quizás es mucho. Ya, solita, solita tú, solita tú. Denise, solita tú. Un, dos, tres. Ya es que me conseguí. Bien, bien, ya. Un aplauso. Muy bien, muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Oye, chiquillos. Déjenme contarle al público que nos está viendo hasta ahora. Durante la tarde, José Miguel, Pancho y un montón de otros amigos colaborados desde Teletón. Le dieron mucha vida a través de sus redes sociales para que seguís conectados con lo que está pasando hoy día. Denise, toda nuestra admiración para ti como artista, como chilena, como mujer. Un beso gigante para ti. La idea que tuvo José Miguel fue notable. Pancho, como siempre, tu simpatía desborda en televisión. Y la tarea y el desafío de Unimar está logrado. Muy bien, muy bien. Más dinero que se suma a la cuenta. Me gusta porque ellos no desafinan. Es verdad.